Palenque, poste plantado de madera resistente que está firme en el presente como a llorar el pasado que está como amojonado de hazañas, de domadores y a cambio de los rigores de tironear de vaguales hoy lo escoltan los cardales como rindiéndole honores mucho podría contar de bozales y atadores de maneas, maneadores y de los que vio el domar de cuando ha visto soltar esa alegre carcajada que escapada a collaradas a un ticho con picardía cuando a cualquier se veía chasquear en la gine estiada ¡Gracias!